Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 24 de enero de 1984, Apple lanza la Massington. Un día como hoy, en el año 1984, era lanzada la computadora personal Massington, también conocida como Mac. Este ordenador revolucionó la informática. Fue uno de los primeros en utilizar una interfaz gráfica y un mouse en lugar de la línea de comandos. Inicialmente sirvió como una alternativa económica del iPod Lixa, un microcomputador muy avanzado, lanzado un año antes. El proyecto de Massington comenzó a finales de 1970 y fue llevado adelante inicialmente por Jess Ruskin. Él bautizó a la computadora en honor a su tipo favorito de manzana. La McIntosh, luego en 1981, a raíz de conflictos con el cofundador de Apple, Steve Jobs, Ruskin abandonó el proyecto. En el momento de su lanzamiento, la Massington contaba con 2.495 mil dólares. Contaba con 128 kilobytes de memoria RAM y utilizaba el sistema operativo, que posteriormente sería conocido como MacOS.A. Este ordenador le siguió a Massington Plus, lanzado dos años después, el cual gozó de un éxito inmediato y estuvo a la venta durante casi cinco años. En 1987 se presentó Massington 2, la cual introducía diversas mejoras tanto en su procesador como en su hardware. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.